¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Estamos de vuelta en el modo manager, episodio número 8 con el Deportivo. Y estamos otra vez de vuelta a la competición doméstica, la Liga. Nos enfrentamos al club atlético de Osasuna, que como veis está en decimonovena posición, con 13 puntos. Penúltimo a la tabla, jugamos en Riazor, jugamos en casa una oportunidad de oro para sumar de 3 en 3. Intentar coger una buena racha de una vez por todas. Está siendo un equipo muy irregular en este comienzo, entre comillas, de campeonato. Y vemos aquí la estadística, los Osasuna es el conjunto que más goles encaja. 27 goles en contra, así que hay que aprovechar esa circunstancia e intentar dominar y desplegar el juego habitual del Deportivo. Ese juego que hace daño con velocidad y con espacio. Como vemos en el campo que está muy blanco, muy nevado, algo que no es habitual en la Coruña. Pero bueno, esto es el FIFA, esto es otra historia. Pero dudo mucho de que veamos alguna vez el estadio municipal de Riazor con esta cantidad de nieve. Más que nada porque está justo al lado del mar, entonces es muy poco probable. Bueno, aquí se iniciaba el encuentro. Un encuentro bastante trabado, la verdad, con bastante centrocampismo. Aquí estaba los Osasuna en ataque. Ojo está jugada. Y el gol. Llegaba el primer tanto de los Osasuna en la primera mitad. Ese gol de Fausto Tienza. El jugador, el medio centro, llegando desde atrás. Remachaba de cabeza. Está la jugada ofensiva, el centro. Y ese balón justo, justo, justo ahí, cerquita del poste de la portería, defendida por Donnarumma, por el italiano, que era incapaz de tener la pelota. Ya la segunda mitad, mirad esta estadística. 47 minutos de partido y cero tiros a puerta. Bueno, en este caso de Andone. Pero del Deportivo también. El Deportivo que no crearía peligro hasta esta acción en minuto 69. Ojo aquí. El disparo de José Lu. Y la parada de Mario Fernández. La primera jugada clave del partido para el Deportivo que no era capaz de abrir la lata de los Osasuna. Un remate de córner. Van un suelto. ¡Juan Frank! El remate de Juan Frank. Como es que se ha dio fuera, pero es que quedaba el balón muerto ahí. Como le pega sin dejarla caer. Ahí prácticamente no se ve la repetición. Una jugada clarísima de peligro. Pero los Osasuna no se daba por vencido. Seguía atacando. Ya justo en el final del partido. Saca de córner. Roberto Torres. Remate de cabeza. Y la parada de Donnarumma. Con esto finalizaba un encuentro con muy pocas ocasiones de gol en el Deportivo que estuvo otra vez mal. Otra vez desdibujado. Sin apenas llegada. Otra vez en Riazor. Dando su peor cara. Antonio Osasuna. Que como veis era penúltimo clasificado. Y se llevaba los tres puntos de Riazor. De excepción. Un mal partido. Y nos íbamos a las oficinas. A las oficinas porque ya está muy próximo el mercado invernal. Y hay que empezar a mover ficha. Empezar a mover ficha. Borja Valle. Que no contábamos con él. Para la lista de transferibles. José Pozo. Un chico que venía con un buen cartel. De joven promesa. Que al final. Pues. Va a haber que deshacerse de él. Porque tampoco está teniendo muchos minutos. Lucas Viña. Un canterano a la teleizquierda. Teniendo a Angelinho y a Luisinho. Tampoco iba a tener minutos. Y luego después tenemos bastantes cedidos también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Mauricio Pinilla. Un delantero chileno. Que también vino con un buen cartel. También a la lista de transferibles. No está disfrutando de minutos. Tampoco. Y como veis. Ahí está. Una gran cantidad de jugadores. Bueno. Tanto en lista de traspaso. Como cedidos. Entonces no podemos hacer nada con ellos. Hay que esperar a final de temporada. Para reorganizar un poco más la plantilla. De una manera más a fondo. Aquí. Con los jugadores. Buscando delanteros. Seguimos buscando delanteros. Y esto es un poco lo que he buceado. A ver qué opináis. Tenemos a Rodrigo Mora. A Hugo Rodallega. El mítico jugador colombiano. Wagner Love. Otro mítico brasileño. En Bocani. En el Hull City. El jugador del Anderlecht. Míase. Velotti. John Córdoba. El jugador de Granada. Teo Gutiérrez. Que ahora está en el centro de la polémica. Por esa celebración que hizo con Rosario Central. Frente a Boca. Ojo. Finn Bogason. El ex de la Real Sociedad. Marcelo Larondo. Fernandao. Diabaté. Y ojo. Este jugador. Shane Long. Que a mí me encanta. Si os acordáis. En un capítulo anterior. Cuando la selección inglesa. Frente a Irlanda. Nos hizo un hat-trick. Nos hizo un hat-trick. Nos hizo un destrozo. Ante la selección inglesa. De tamaño descomunal. Shane Long. Aquí tenemos a Cramaric. Que ya en su día preguntamos por él. Y Arcadius Milik. Que es otro jugador que está en el Nápoles. Pero que ya está un poco más fuera de nuestro alcance. Aquí lo que os decía. Voy a preguntar por Shane Long. Y nos piden 11 millones de euros los Saints. El Southampton. Que no es una cantidad demasiado alta. O sea que ahora mismo estamos con muy poco dinero en las arcas. Aquí también veíais de refilón. Como Alex Corredero. Uno de los canteranos. Pues rechazaba nuestra oferta de renovación. Un poco viendo como se movía el mercado. Bastantes movimientos. Y veis ahí. La economía. Solo tenemos casi 2 millones de euros para fichar. Bueno. 1.600.000. Con eso no hacemos nada. Aquí Alex Bergantinos. Que se empecinaba en irse del club. Pues nada. No había nada que hacer. Alex Corredero aceptaba nuestra oferta. Rodrigo Mora. El River nos pedía 6 millones y medio de euros. Y con todo esto. La semana avanzaba. Y llegaba la Copa del Rey. La Copa de España. Frente al Betis. Aquí tenéis el cuadro. La parte baja. La izquierda. Donde el ganador se enfrentaría al ganador de Atlético Madrid-Rosso Ciudad. O sea que no hay parte del cuadro. Que tampoco no era demasiado buena. Pero bueno. Había que pasar esta prueba. La Copa de España. Era la vía. O es la vía. Más cercana a la competición europea. Y a ganar un título. Que tiene el Deportivo actualmente. Porque por la liga va a ser muy difícil. Así que había que ir con toda carne al asador. Aquí empezó. Comenzar el partido con esta acción. Adán despejando de puños. Se centra cerrado de Bruno Gama. Y el posterior rechazo a las manos del portero del Betis. Otro centro. Que se va directamente a saque de esquina. El centro de Recholac. El remate. Y vuelve a detener a Adán. El remate de arriba es el central. Vamos al descanso con el 0-0. En Riazor. También en muy pocas ocasiones el gol. Tanto en un bando como en otro. Un partido bastante cerrado. Y aquí. En la segunda mitad. Llegaba este gol. El 0-1 del Betis. Jonas Martin. Disparo inapelable. Pero mirad la jugada. Esta triangulación. Esta triangulación. Y la definición por la escuadra. Un golazo. Un auténtico golazo. Del Real Betis Balón. Imposible para Donnarumma. Jarro de agua fría para el Deportivo. Este gol 0-1 en contra. Pero la sangría continuaba. Charlie Musonda Jr. Que estaba volviendo loco a la defensa del Deportivo. Metía el 0-2. Después de un ataque de córner. El balón quedaba rechazado. Quedaba ahí en el borde del área. Musonda. Y se perfilaba. Para abatir a Donnarumma. 0-2. El Deportivo completamente groggy. Completamente KO. No era capaz de reaccionar. Ahí estaba. La pérdida de balón de Ángel Correa. Deportivo desesperado. Llegaba Álvaro Cejudo por banda. Centro Álvaro Cejudo. El remate. Y el gol. 0-3 en Riazor. En la ida. De la Copa de España. De la Copa del Rey. Es que no había palabras para describirlo. Qué decepción. Qué decepción. Mayúscula. Decepción absoluta. En el deportivismo. 0-3. Un resultado que prácticamente dejaba eliminado al Deportivo. Sin jugar el partido de vuelta. Muy duro. Muy duro. Si continuamos. Noticias. Germán Lux. Que no ha aceptado la oferta de renovación. Y se marcha al Español. Ya no hay nada que hacer. Se marcha gratis al Español. Y esta oferta. Ojo. Esta oferta. El Crystal Palace. Que ofrecía 12 millones y medio de euros por Pedro Mosquera. Por el medio centro titular del Deportivo. O por el actual Capitán. La verdad es que. Me lo he pensado mucho. Me lo he pensado mucho. Y yo creo que teniendo solo. Millón y medio para gastar en este mercado invernal. Hacía falta darle una vuelta a la plantilla. Buscar un revulsivo. Y. Yo lo que hice fue. Tirarme un poco. Pues. ¿Cómo diría yo? Tirarme un poco. El farol. Y pedir. Bastante más dinero. Por Pedro Mosquera. Ahí está la contra oferta. Me ofrecen 12 millones y medio. Ojo. Un valor de mercado de 10. Pedro Mosquera. Y yo pedía 22 millones y medio. A ver de lo que era capaz el Crystal Palace. A ver si realmente. Estaba interesado. En Pedro Mosquera. Seguimos. Seguimos con la vuelta. El partido de vuelta. En el Villamarín. Lo vemos ahí. Muy complicado. Muy complicado el pase. Estos octavos de final. Pero hay un precedente. Hay un precedente. Porque si os recordáis. En los primeros capítulos de la serie. Creo que fuese en el segundo o el tercer capítulo. El Depor en Liga venció aquí. Por un resultado bastante obultado. Por un resultado. Un 1-5. Un 0-5. Así que podía darse. Podía darse. Muy remoto. Porque ese deportivo no tiene nada que ver con el actual. Está bastante peor. Pero bueno. Había que intentarlo. Había que intentarlo. Y el Depor en Liga. Y el Depor en Liga. Y el Depor en Liga sale con fe. Sale con fe al principio. Con este pase de José Lu. Para Florin Andone. Y el gol. Gol del Depor en Liga. Y el Depor en Liga. Y el Depor con esperanzas de remontada. Ahí empezaba. Petros combinando. Donk. Ojo y al robo. Ojo al robo. Andone. Ojo al robo. Andone. Vale, luego el espacio para José Lu. José Lu. Fuera. Fuera José Lu. Delantero gallego cedido por el Stoke City. Que volvió a la titularidad. Y ese disparo que se iba desviado. Pero el Betis no se iba a quedar de brazos cruzados. Estaba jugando en casa y tenía que demostrar que aquí está jugada. El disparo y el desvío de Donnarumma. Vamos a la primera mitad. Saque de esquina. Efe Judo. El remate que va a lo suelto. Ojo Rubén Castro recibe. Entro era Rubén Castro. Y la desvía al Ventosa de nuevo a correr. Nueva jugada del Deportivo. Pedro Mosquera. La pierde. Recupera ahí Bruno Gama. José Lu. Se perfila con la zurda. Las manos a la. Muy poco peligro en esa acción. Ya la zona mitad. Salía Alex Correa del campo. Dando ese pase. Esa asistencia. Para Florin Andone. Ojo Florin Andone. Que le roba cartera. Pichini. Florin Andone. A dan a saque de esquina. Muy activo el Deportivo también. En esta sesión de mitad. Buscando ese hilo de esperanza. Que no ha llegado. El balón al borde del área. Luisinho. El disparo. Pero se quedaba ahí en nada. El Betis que también atacaba por su parte. Ojo. Ese pase ahí. Desvío de Donnarumma Corner. Nuevo saque de esquina. En este caso a favor del club verde y blanco. Saca de Cejudo. Y a Faisal Fajir. Vuelve el balón a Cejudo. Ojo remate. Balón. ¿Qué pasa? Cerca de la portería de Donnarumma. Y el partido que terminaba con ese 0-1. No había esperanzas. Victoria aún así del Deportivo. Que no valía absolutamente para nada. Eliminados de la Copa de España. Primera decepción grande. De este Deportivo. En esta temporada. Eliminados. Y encontramos el final. A otra cosa mariposa. Como decía el otro. Y a centrarnos en la liga. E intentar hacer algún fichaje importante. Aquí José Pozo. Que pedía marcharse también. Por no contar con minutos. Era algo que ya se tenía en cuenta. Ya teníamos los beneficios por el traspaso de Pedro Mosquera. Era su último partido este contra el Betis. Y ya podíamos echar el resto en hacer algún fichaje importante. Vamos a por Ceylon. Vamos a buscar más pólvora arriba. A remozar un poco la delantera. Jugador más rápido. Muchísimo más rápido que el Friar Gandone. Para buscar potenciar ese juego. Que por ahora nos va bien. Bueno dentro que cabe vaya. Dentro que cabe. Porque últimamente los resultados no están siendo nada positivos. Nos piden 11 millones. 11 millones. Y vamos a ofrecer 6 millones y medio. Y un jugado. Vamos a buscar entre los que están en propiedad del Deportivo. Que tampoco es que sean muchos. Tampoco es que sean muchos. Oscar Pinchi. Y casi que lo vamos a dejar. Casi que lo vamos a dejar. Aunque ya tenemos algún extremo izquierdo. Pero bueno. Vamos a dejarlo. Y vamos a ofrecer. A Borja Valle por ejemplo. Borja Valle. Borja Valle. Que estaba lista de transferibles. Y bueno. Es una buena oportunidad para abaratar el traspaso aquí de Ceylon. Y no gastar demasiado dinero. Envención por oferta. Y tenemos una oferta. Ojo. Una oferta por Sidney. El Leicester City. Que se tira por Sidney. Y ofrece 12 millones y medio de euros. El mismo importe que ofrecieron por Pedro Mosquera. El Crystal Palace al principio. Pero Sidney por ahora no me interesa que salga. A pesar de que empezó mal la temporada. Ahora está un poquito mejor en su rendimiento. Defensa de medio 81. Había que pagar mucho dinero por él en el mercado. Entonces. Ahí sí que me subo a la parra. Y le pido un buen pastizal. Al Leicester City. Al actual campeón de la Premier. Le pido 42 millones de euros. Por el brasileño. 42 millones y medio. Si aceptan. Yo me llevo una gran cantidad de dinero. Ni da mal. Y si no. Pues tampoco me preocupa en absoluto. Aquí pregunto por Jason Murillo. No veis. 36 millones de euros. Una barbaridad. Y pregunto también por Jury Tielemans. 26. Me pide el Anderlecht. O 24, perdón. Un medio centro que vendría a reforzar esa posición que he perdido ahí con Pedro Mosquera. Una joven promesa. Otra joven promesa más para el proyecto del Deportivo. Y que es un pedazo de crack. Tiene pinta de crack este jugador belga. Vamos a ofrecer ahí 13 millones. Bueno, casi 14 millones. Y un jugador que en este caso va a ser José Pozo. Que también públicamente admitió que quería marcharse. Entonces vamos a aprovechar también para abaratar el traspaso. Intentar con ese dinero que tenemos ahí. Ese dinero de la venta de Médito de la Mosquera. Para sacarle la mayor rentabilidad. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Que también pedían bastante dinero en el Manchester United. Hemos pedido la cesión. Hemos pedido la cesión. Y parece que el Manchester United acepta nuestra cesión. Ahí lo tenemos. Oferta de cesión aceptada. Marcus Rashford. Que está muy cerca de fichar en el Deportivo. Otra joven promesa. Para la punta de ataque del conjunto con Uñez. El underbrecht que no acepta la oferta. Morty y el Eman. Quieren más dinero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Juego de futuro. Mucho más futuro que Pedro Mosquera, lógicamente. Porque vamos a meterle casi 3 millones más. Seguimos ahí posiéndole a Pozo. Y ahí va la oferta. A ver si hay suerte. Pero la competición continúa. Y vamos a la liga. Volvemos a la competición doméstica. Con un equipo que es el Villarreal. Un Villarreal que también está en horas bajas. Igual que el Deportivo. Décimo cuarto. Como veis empatado a puntos con el Deport. Un Villarreal que iba a estrenar. Iba a estrenar frente al Deportivo. Esa figura de Marcus Rashford con el número 14. El Villarreal iba a ser el primer equipo con el que se enfrentara el jugador inglés. Ahí lo vemos. Vamos nada más cerrar la sesión con el Manchester United titular. Titular a demostrar ahí lo que vale el jugador inglés de 19 años. Empezado el partido. Es el primer acercamiento de Bacambu con el Villarreal. Saque la disputa de Marcus Rashford. El balón que se va afuera. Y ahí se ha perdido el balón de Bacambu. Marlos Moreno. Luisinho. ¡Ojo el pase de Luisinho! ¡Ojo el pase de Luisinho! ¡Ojo Correa! ¡Fuera! ¡Qué pase! ¡Qué asistencia de Luisinho! Que estaba ahí apareciendo en el medio. Mirar ahí de exterior. Y como Ángel Correa se le apaga la luz. En vez de parar el balón. ¡Madre mía! Le pega tal y como viene y la manda afuera. Contraatacaba el Villarreal con ese remate de Bacambu. Que saca Donnarumma. Ese balón raso muy difícil para el portero. Estamos en el descuento de la primera mitad. Saque de esquina. Jonathan Dosantos. ¡Ojo! Más despeje de Marlos Moreno. Balón que queda para Pato. El centro. Remate a las manos de Donnarumma. ¡Ojo! Que estuvo muy cerca el gol de Villarreal. ¡Uy! Más saque ahí. Más saque ahí. Recupera Juanfran. Apertura banda para Carles Gil. Que estrenaba titularidad. Y... Continúa el partido. Aquí está en la segunda mitad. El remate de Endiaye. Y la sacaba Donnarumma. Como digo ya en la segunda parte. Saque de esquina para Villarreal. Que estaba siendo superior en estos instantes. No, no, no. Dosantos. Va Bacambu. El remate. Balón. Peligrosísimo para Donnarumma. Saque a Donnarumma. Rashford. ¡Ojo al inglés! ¡Ojo al inglés que se va por velocidad! ¡Ojo al inglés que se va! ¡Se monta la contra! ¡Ojo! ¡Balón! ¡Que pase para Ángel Correa! ¡Correa dentro! ¡Correa, Correa, Correa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ángel Correa del argentino! ¡Qué contra del Deportivo Vertiginosa comenzó en las manos de Donnarumma para que Rashford, por velocidad, llegue a esa asistencia para Correa que se plantó delante de Sergio Senjo y meter el primer gol del partido. Continúa el ataque del Deportivo. ¡Desencadenado! ¡Carles Hill! ¡Asenjo a Corner! ¡Carles Hill que se mostró muy incisivo en este partido con ganas de demostrar que tiene sitio en este Deportivo! Ese disparo que despejaba a ese disparo que despejaba a Senjo. Ahí va el jugador cedido del Manchester United. Marcus Rashford, preparado para lanzar. ¡Ahí va! ¡Lanzamiento! ¡Al palo! ¡Ojo rechace! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ángel Correa! ¡El más listo de la clase del argentino! ¡El rechace del penalti de Marcus Rashford que lo marró, lo falló por ajustar ahí al poste! Y el argentino Correa que se anticipó y llegó antes que la defensa para meter el pie. Y meter el segundo gol como se anticipa ahí, como llega. Y a Senjo lo intenta pero no puede. 2 a 0 para el Deportivo. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio este resultado para el Deportivo! Muy merecido. Porque después de todo el infortunio de estas últimas jornadas necesitaba el Deportivo un resultado de esta manera. Sigue el partido. Villarreal que estaba un poco timorato, un poco groggy con estos dos goles así que no se los esperaban realmente. Porque Villarreal hizo un buen partido. Estaba haciendo un buen partido. Pero el fútbol es así. Es así, está claro. ¡Ojo! ¡Ojo que se vuelve la contra! ¡Ojo que se vuelve la contra! ¡Correa! Para Rashford. ¡Rashford se planta! ¡Rashford se planta! ¡A Senjo a Corner! ¡Madre mía! ¡Rashford vaya partidazo que se está marcando! Aquí el 1 para 1 que lo ha fallado. Muy bien a Senjo, la verdad. Muy bien. Y otra contra más. ¡Correa otra vez el paso al espacio! ¡Rashford velocidad! ¡Se planta Rashford! ¡Gol! ¡Gol! De Marcus Rashford, el inglés, el debutante. Que marca el tercer gol para el Deportivo en el minuto de descuento de esta segunda mitad. Como lo celebra todo el equipo. ¡Qué falta le hacía esto al Deport! Como se va por velocidad Rashford y como se planta. Ahora no falla y la enchufa. Un gol, una asistencia, un penalti fallado y una ocasión clarísima fallada. O sea, en un partido donde fue completamente protagonista Rashford. Con esta victoria del Deportivo, pues, coge aire la clasificación. Pero el mercado sigue, chicos. El mercado sigue, que es lo más interesante ahora mismo. Vemos que el Southampton acepta la oferta por Shane Long. ¡Ojo! Aceptan a Borja Valle y aceptan la pasta. Así que solo queda negociar con el delantero irlandés. Pide 80.000 euros semanales. Eso nos ofrecemos, lógicamente. Y un papel que va a ser clave para el primer equipo. Porque va a alternar titularidad seguramente con Rashford y con Ángel Correa. Seguimos ahí. El Southampton que acepta. Como vemos, el José Pozo que sigue ahí en sus 13, que se quiere marchar. Tranquilo. No te preocupes que te vas a marchar muy pronto. Aquí el Anderlecht sigue pidiendo dinero. Sigue pidiendo esos 24 millones, ese modo de esos 24 millones. Y damos un último empujón. Subimos un par de millones más. Y seguimos ofreciendo a José Pozo. Estamos en un tira y afloja. A ver si llegamos a un acercamiento. Más dinero voy a ofrecer, seguramente. Quiero quedarme con algo, por si hay alguna eventualidad, algún problema. Y a ver qué sucede. A ver qué sucede. Continuamos. Estamos ya en enero del 2017. Y Shane Long rechaza la oferta. Rechaza la oferta a pesar de darle lo que realmente pedía de salario. Así que vamos a tener que mejorar un poquito más las condiciones. Pedí 80.000. Le dimos 80.000. Le damos 81.000. En este caso le vamos a dar una priva por gol. Vamos a darle ahí un incentivo para que meta ahí golitos. Y seguimos con el papel de clave. Ahí está. Tiene 29 años. Así que tampoco podemos tirarnos mucho de los pelos. Y el Anderlecht que al final aceptaba la oferta por Tielemans. Ojo que Tielemans está muy cerquita de llegar. Y ya estamos negociando el salario. El salario, como veis, es 15.000 euros nada más. O sea, vamos a darle un poquito más para que se motive a venir a Coluña. En el prión por gol, ¿no? Lógicamente. Y vamos a ofrecerle esos cuatro años de contrato también. Bueno, en este caso le ofrecemos. Ahí, ahí. Cuatro años. Ahí, ahí, ahí. Y clave para el primer equipo. Seguramente sea titular también. Juriti Elemans. Gran visión futuros de jugador. Pues ahí el Anderlecht aceptó la oferta de traspaso. Borja Valle. Las Palmas ofrecía 3 millones y medio por Borja Valle. Pero Borja Valle ya nada. Ya estaba palabrado para irse. En la operación de Shane Long. Así que, bueno. Rechazábamos esa oferta de Las Palmas. Aparte de un rival directo. Florín Andone. Que era el suplente por primera vez en la liga. Y ya estaba preguntando a ver por qué había sido suplente. Así que, ojo con Andone. Que está algo subidito. Y me parece a mí que, a pesar de que has metido bastantes goles. Vas a tener que pasar un rol más secundario. Y, bueno. Para terminar, aquí tenemos la clasificación. Como siempre, como todos los resúmenes finales. Seguimos ahí en mitad de tabla. Décimos segundos. Con un partido menos. Ojo, con un partido menos. Siete victorias. Un empate. Nueve derrotas. Dieciocho goles a favor. 20 en contra. 22 puntos. Más cerca. Bueno. Más cerca el descenso que la competición europea. Pero siempre con un partido menos. Si ganamos. Si sumamos tres puntos. Nos pondremos con 25. A cinco puntos de Europa. Y marcando mucho más distancia con el descenso. Así que, bueno. Sigue la cosa así. Sigue la cosa así. Vamos a tener que remar. Y seguir hacia adelante. Así que, nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Like si te ha gustado. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para ver más vídeos. Y para apoyar todo el trabajo del canal de Papadri. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Venga, compa Padri, para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa, que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa, hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero, no de una chaqueta, sino de un balón. Desde espalda y me convierto en paugasol y de tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum, no de fotografías, sino de cromos. Yo, si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombi se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombi se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Ah, qué bonito. 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 Gracias.